Mi nombre es Alejandra Noriega y soy la responsable de reclutamiento para TASI Knowledge en nuestras oficinas de México, que la que tenemos está en Guadalajara y también para las oficinas que actualmente tenemos en Estados Unidos, en San Francisco y Nueva York. Y bueno, les vengo a platicar un poquito más acerca de TASI Knowledge, qué es lo que nos ha hecho especial durante ya varios años y por qué de manera consecutiva hemos permanecido dentro de uno de los Best Places to Code en México. Algo que me da mucho gusto ver es que muchas de las compañías que actualmente están seleccionadas o que resultaron reconocidas como un Best Place to Code, es que compartimos mucho de las prácticas, de la manera en la que buscamos integrar a nuestro equipo, a nuestra gente. Entonces, básicamente tienen una gama muy padre de la cual ustedes pueden seleccionar en qué tipo de empresa es en la que ustedes quieren trabajar, dependiendo de sus skills, de sus habilidades, etc. Esta es nuestra página web, www.tasignknowledge.com. Los invito a que entren, es muy importante que ustedes en las entrevistas, etc., siempre investiguen a qué compañía es a la que ustedes están aplicando. De repente es raro escuchar que estoy entrevistando a alguien porque se postulaba a la vacante y ni siquiera se ha tomado la molestia de ver a qué tipo de compañía es la que está aplicando. Hagan su tarea, investiguen, documentense, hay muchas fuentes, redes sociales, Glassdoor, etc., en la que les puede dar una muy buena idea de qué tipo de compañía es a la que ustedes se encuentran aplicando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tasty Knowledge es una empresa que se dedica principalmente a la consultoría y desarrollo de software de comercio electrónico. Hemos estado trabajando con clientes muy importantes a nivel global, los cuales principalmente se encuentran en Estados Unidos y en Europa. Y este año arrancamos, no, perdón, el año pasado arrancamos actividades con nuestro primer cliente mexicano, ya que la idea es poder ir expandiendo nuestro negocio hacia lo que es la República Mexicana y Latinoamérica. Somos una empresa que fue fundada en el Silicon Valley, en San Francisco, y tenemos presencia a nivel global actualmente. Como les comenté, tenemos nuestra oficina en Guadalajara, tenemos oficinas en San Francisco, otra más en Nueva York, y dos oficinas en Europa, una en Londres y la otra en Moldova. Esto nos permite tener un ambiente muy diverso de colaboradores, de culturas, de formaciones, y todos nuestros ingenieros tienen la oportunidad de trabajar con personas que se encuentran en distintos países. Y esto enriquece tanto la parte de la integración laboral, como el conocimiento que se va repartiendo entre cada uno de nuestros ingenieros. Algo que nos gusta decir acerca de nosotros es que nos gusta resolver problemas de corazón y realmente buscamos resolver aquellos problemas que resultan muy complejos. Siempre nosotros consultamos, recomendamos y entregamos la mejor clase de comercio electrónico y de soluciones digitales para nuestros clientes. Es algo que nos respalda y tenemos, digamos, el reconocimiento y el agradecimiento de cada uno de nuestros clientes, de los cuales ya más mi compañero Raúl les estará platicando. Y bueno, voy a dejar a Raúl para que platique un poquito más acerca de TACIT y les platique un poquito más acerca de las tecnologías, herramientas con las que hemos estado trabajando y lo que nos caracteriza actualmente. Hola, pues estos son algunos de los clientes que tenemos o hemos tenido en TACIT. Nosotros nos enfocamos principalmente en el rubro de retail o ventas al pormenor. Pero como ven es un rango bastante amplio. Estamos hablando desde clientes que venden artículos deportivos o accesorios de lujo hasta coches o servicios. Nosotros trabajamos principalmente con una plataforma de SAP que se llama Hybris, que es para comercio electrónico. A todos nuestros clientes los apoyamos con básicamente cuatro cosas, que sería consultoría, tanto para buenas prácticas, QA o consultoría de metodologías ágiles, como implementación de sistemas de comercio electrónico B2B o B2C. Y además, pues para optimización de sistemas, sistemas que actualmente tengan. Algunos de los partners que tenemos, no estamos casados, casi no está casado con ninguna tecnología, es agnóstico, pero para ofrecerle a nuestros clientes lo que viene siendo una solución robusta, escalable y de alta disponibilidad, pues nos hemos dado a la tarea de asociarnos con algunos líderes en el ramo, que en su rubro son de los mejores. Ya platiqué un poquito de SAP Hybris, que es la plataforma de comercio electrónico. Uno de nuestros socios es Google Cloud, que es donde desplegamos toda nuestra infraestructura. También tenemos experiencia con Azure, con Rackspace, con Amazon Web Services. En cuanto a proveedores de pagos, trabajamos muy cercanamente con CyberSource, que es una compañía de Visa. Inclusive, Tacit es un integrador de sistemas de Visa. Trabajamos con ellos directamente para extensiones que después algunos de nuestros clientes los utilizan. En cuanto a herramientas para creación de sitios web, para marketing, manejo de contenido, manejo de imágenes, optimización de contenido geográficamente, pues utilizamos herramientas de Adobe, Ampliance, que es para manejo de medios, y Fastly. Sale True, lo que viene siendo para mercadotecnia y correos, y New Relic para monitoreo de sistemas. Y pues bueno, estos son como que algunos de nuestros pilares en Tacit. Algo de lo que estoy muy orgulloso es de la calidad de nuestros entregables. Nosotros como profesionales tenemos un proceso muy riguroso, tanto de obtención de requerimientos e implementación de sistemas de desarrollo, de validación como QAs, de infraestructura para automatización, que es algo que nuestros clientes aprecian mucho. No tenemos que estarle dando la vuelta, estar regresando historias tanto a desarrollo, porque se nos fue un bug. Es normal que en un sistema se vaya un bug, pero si tenemos las herramientas y las prácticas adecuadas, podemos minimizarlo bastante. Utilizamos metodologías ágiles, eso nos ayuda a adaptarnos bastante rápido a los cambios, a las prioridades que tiene el cliente. Y pues estamos demostrando progreso cada vez, que es algo que le gusta mucho al cliente. Ver que se está haciendo algo, y que lo que se está haciendo es lo que el cliente quiere. Somos muy transparentes, no le mentimos al cliente, le decimos las cosas como son. Sé que de repente hay situaciones donde son muy estresantes y tendemos a decir cosas que tal vez no vamos a cumplir, entonces sí tratamos de no hacer eso. Y es por lo que nos ganamos la confianza de nuestros clientes muy fácilmente. Si ven el slide anterior y le preguntan a cualquiera de nuestros clientes, qué es lo que piensan de Tacit, siempre va a haber una opinión positiva. Son 100% referenciables. Y pues nos gusta trabajar con nuestros clientes como un solo equipo. Al final de cuentas tenemos los mismos objetivos, un proyecto exitoso. Entonces, eso facilita mucho la colaboración y la comunicación con ellos. Y pues además estamos rodeados de profesionistas que son muy buenos, que hacen lo que saben hacer muy bien. Y estamos muy orgullosos de eso. Es lo que al final de cuentas también le da el valor al cliente y pues le da el valor a la compañía, la cual estamos representando. Muy bien, queremos hablar ahora un poquito acerca de lo que son nuestros valores. A nosotros nos gusta primeramente considerar el desarrollo de software como un arte. Algo que se lleva a cabo de poco a poco, algo que vas viendo que empezó de nada y de repente termina resultando algo padrísimo. Entonces, nosotros creemos que a manera de volvernos expertos en este arte, la experiencia es indispensable. Es algo con lo que continuamente deben de estar trabajando, capacitándose, etcétera, para poder volverse realmente maestros de ese craft que ustedes están haciendo. Segundo, es que siempre estamos comprometidos con el entregar valor a nuestro cliente. Y era muy parecido, y vale la pena otra vez reforzarlo, lo que ya mencionaba Raúl anteriormente. Siempre buscamos entregar la mejor calidad en nuestros proyectos. Hay veces en que se tienen que tomar decisiones que no son fáciles y a veces tenemos que optar por decirle al cliente, esto no es posible en este momento y vamos a trabajarlo de otra manera. Muchas veces el decirle siempre que sí al cliente no es la mejor respuesta y no es la mejor manera de tenerlo contento, retenerlo. Siempre hay que ser realistas en la manera en la que nos comunicamos con nuestro cliente. Perdón, voy a continuar con esta slide yo. Les quiero platicar un poquito más acerca de cuál es la manera en la que nosotros hemos estado trabajando. Primeramente, tenemos prácticas ya demostradas en las cuales nuestro proceso de calidad y de ingeniería siempre va a entregar el mejor resultado a los clientes. Por ejemplo, en cuanto a lo que es cuestión de desarrollo de software, siempre hacemos unit testing antes de pasar cualquier tipo de trabajo a nuestro equipo de QA. Esto para validar que previamente el código que se escribió haya sido con la mejor calidad posible y que se vaya la mayor parte sin fallos. Work-life balance. Esto es algo que de repente puede pasar muy desapercibido en muchos lados y es algo que es muy importante para nosotros. El hecho de mantener este balance permite tener colaboradores que sean más productivos y al mismo tiempo más felices en su área de trabajo y más felices en su área personal. Mientras una persona mantenga el equilibrio en estas áreas, vamos a obtener siempre los mejores resultados. Siempre mostramos respeto e integridad. Siempre nos preguntamos si lo que estamos realizando y lo que estamos haciendo va acorde a lo que son nuestros valores. Algo que también siempre nos ha caracterizado es que para nosotros la cuestión del desarrollo, el entregar proyectos que sean padrísimos, que al final los puedas ver porque estás comprando en esas páginas. Para nosotros el desarrollar es un arte, es algo que es para nosotros más que hacer dinero, es nuestra pasión. Entonces, si ustedes quieren trabajar realmente con ingenieros, tanto de desarrollo, de calidad, de DevOps, etcétera, que realmente sean apasionados en lo que están haciendo, TACIT va a ser el lugar para ustedes. Y por último, mantenemos siempre nuestras promesas, tanto al cliente como con nuestro equipo. Es muy importante que a manera de equipo podamos nosotros siempre ser sinceros y mostrarle a nuestro equipo o comunicarnos con nuestro equipo de tal manera que sepan que si nosotros nos estamos comprometiendo a algo, esto se va a llevar a cabo. Si nos estamos comprometiendo con una fecha, esta fecha se va a cumplir. Entonces, para nosotros es muy importante mantener nuestras promesas, tanto a nivel interno como a nivel externo. En cuanto a las prestaciones que actualmente nosotros estamos manejando, son prestaciones que son superiores a las de la ley y que son competitivas con las mejores empresas del mercado. Como ya les comentaba, el Work-Life Balance hay pocos tiempos extra y si estos se llegan a dar, se dan siempre con la compensación debida. Les otorgamos un contrato que es 100% nominal con TACIT, es decir, no hay esquemas mixtos. Lo estoy recibiendo un poquito por acá, estoy recibiendo un poquito por allá. Aquí es 100% nominal. Y bueno, esto les va a apoyar a que estén reportando su 100% tanto a IMSS como cuestiones de Infonavit, fondo de retiro, etcétera. Les ofrecemos 12 días de vacaciones en su primer año de trabajo. Desde que entran, tienen los 12 días, más 8 días que tienen como comodín por si están enfermos o necesitan resolver algún asunto personal, más los días que está otorgando la ley. En total vienen siendo alrededor de un mes de vacaciones al año. Les ofrecemos 30 días de aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores, extensivo para ustedes y para sus dependientes directos, plan dental y plan de visión, también extensivo para ustedes y sus dependientes, un seguro de vida por dos millones de pesos, un fondo de ahorro, el cual es del 5% de manera anual y el cual no está topado. Mientras su salario vaya creciendo con nosotros, también su fondo de ahorro. No hay un tope realmente. Les ofrecemos el 50% de la prima vacacional, un horario flexible de trabajo en el que ustedes pueden ir acomodando el horario, siempre y cuando este no afecte al cliente ni al equipo. Siempre hay que ser responsables con esta parte. Y por último, no tenemos un código de vestimenta. Realmente podemos ir como nos parezca más cómodos. Asimismo, tenemos vales de despensa, 980 pesos al mes. Mientras les platico un poquito más de estos slides, los quiero invitar a que lean la parte superior. Estos son comentarios directamente de nuestros colaboradores. No son cuestiones que el equipo de reclutamiento inventó o que la compañía inventó a manera de sonar más atractivos. Nosotros hicimos una dinámica dentro de la compañía donde aquellos que quisieran participar, los invitamos a que pusieran los comentarios de por qué es que les gusta trabajar en TACIT. Primeramente, a manera profesional, estarían trabajando con los mejores ingenieros que se encuentran, digamos, en el mercado. Todos son personas con mucha experiencia dentro de lo que hacen y que siempre se encuentran abiertos a compartir el conocimiento que ya adquirieron y también adquirir el conocimiento que ustedes pueden llegar a ofrecernos. Por otra parte, algo que también me comentaban en la plática anterior y que me gustó mucho, es la política de por qué sí o por qué no el home office. Para nosotros es muy importante tratar de mantener a nuestro equipo junto, mantener a nuestro equipo unido y mantener esa sensación de que todos estamos yendo hacia el mismo lado. ¿Cómo se construyen este tipo de relaciones? Se construyen de manera presencial. Desafortunadamente, a veces estar trabajando de manera remota llega a tener esa sensación tal vez de que no estás al 100% incluido dentro del equipo. Obviamente, hay buenas prácticas que se pueden realizar para llevar eso a cabo en caso de que haya un equipo remoto, pero lo que estamos tratando de explicar es por qué es importante mantener la unidad dentro del equipo, tanto para las cuestiones del proyecto, que éstas se lleven a cabo de manera puntual, y al mismo tiempo poder construir una relación sólida de trabajo e incluso también de amistad, para que esto se vea reflejado en el éxito de todo lo que nosotros estamos realizando. Uno de los perks que tenemos de manera cuatrimestral es que salimos todos los miembros de la compañía a algún tipo de actividad. Esta lámina es de hace un año y medio, me parece, fuimos a unos go-karts, hicimos un torneo interno dentro de la compañía. Y bueno, la verdad es que la pasamos bastante padre, aquí están las imágenes mientras estábamos esperando los carritos, jugando billar. Y también quiero demostrarles que el equipo es diverso, somos 100% inclusivos y lo que nosotros contratamos es talento independientemente de la edad, del sexo, de las preferencias sexuales, de la religión, del color, etcétera. Ese también es otro comentario de uno de nuestros compañeros. Algo con lo que queremos nosotros siempre asegurarnos es que se sientan que están siendo apoyados por parte del equipo y que pueden siempre ir con cualquiera y que ese personal les va a tener una respuesta a la duda que están teniendo. Tal vez no sea de inmediata porque está muy ocupado en algo, ya está dentro de la zona, programando, etcétera. Pero es alguien con quien siempre ustedes van a poder contar. Si hay alguna duda de cómo realizar algo, alguna duda respecto a la compañía, todos siempre nos encontramos abiertos a colaborar. No hay oficinas dentro de nuestras instalaciones, todo es abierto. Y en cualquier momento podemos hablar con quien sea. Puedo hablar con el director de la compañía, puedo hablar con alguno de los project managers. Aquí lo que intentamos fomentar es que no hay una jerarquía, hay simplemente personas con un chorro de conocimientos padrísimos y a las cuales podemos acudir en cualquier momento. Por último, cómo es la manera de poder postularse a nuestras posiciones, es a través de nuestro sitio de Careers, que se encuentra dentro de nuestro sitio web. O asimismo pueden mandar su currículum al correo electrónico de careers arrobatasignknowledge.com. Estos correos los recibo directamente yo y soy responsable de ir revisando los currículums en cada etapa del proceso. De igual manera, nuestras vacantes ya se encuentran en la plataforma de Software Guru, si es otra forma en la que las quieren consultar. También vienen ahí disponibles. En cuanto a la oferta laboral que actualmente estamos teniendo, estamos buscando personas que tengan experiencia como desarrolladores backend trabajando con Java o .NET. Personas que tengan experiencia como frontend engineers trabajando con JavaScript, HTML, CSS y el distinto tipo de frameworks. Personas que tengan experiencia como ingenieros de calidad trabajando con pruebas manuales y automatizadas. En el área de automatización trabajando con Selenium o con Robot. Personas que sepan que sean ingenieros de DevOps, que tengan una experiencia sólida trabajando como sysadmin de Unis, Linux y asimismo que ya tengan los conocimientos de Continuous Integration, Continuous Development, Kubernetes, Docker, entre otras herramientas. Y básicamente esas son las posiciones que actualmente estamos teniendo. Para todas nuestras posiciones, el mínimo de entrada a TACIT es de cuatro años. Buscamos que tengan un nivel avanzado de inglés y conocimientos generales de cómo trabajar con la metodología de Scrum. ¿De acuerdo? Quiero agradecerle mucho a la revista de Software Guru por habernos invitado a participar nuevamente. Nosotros estamos en Guadalajara, esperamos ver a muchos de ustedes también allá en esa plática. Importante también mencionar, por último, para todos los candidatos que están fuera de Guadalajara y que resulten seleccionados para alguna de nuestras posiciones, hay un bono de 1.500 dólares por reembolso por todos los gastos generados por su mudanza. Les agradecemos mucho su tiempo.